Muchas gracias, señora Galán. Punto número 22. Preguntas y ruego del Grupo Municipal Vecinos por Vena Almadena sobre demandas de los padres y alumnos del CEIP Mariana Pineda. Punto número 22. Reunidos con miembros del AMPA del CEIP Mariana Pineda y, tras haber tenido ellos reunión el pasado día 20 de noviembre del presente con el jefe de Servicio de Planificación de la Conserjería de Educación de Málaga, para trasladarle sus necesidades. Hay cuestiones que, sabiendo que las competencias, vuelvo a repetir, en materia de educación nuestro ayuntamiento está limitado y sí que dentro de ellas se encuentra la de mantenimiento de los mismos. En esta reunión, por su delegación, no se quiso afrontar la solución al muro de contención junto a la pista polideportiva sur que está cediendo. Y, aunque está acotado por vallas, revierte gran peligrosidad por la zona donde se encuentra, sobre todo en época de lluvia. Es por ello, y apeticiendo a los padres de alumnos por lo que pregunto si puede este Gobierno solucionar el problema de este muro de contención con el peligro de derrumbe y gran peligrosidad por la zona en la cual se encuentra, si pueden revisar el pliego de la empresa limpiadora, ya que esta no suministra el papel higiénico, según me comentan los padres, lo que es un costo añadido al mismo centro, si pueden también, aparte, revisar y reparar las fuentes de agua e instalar un nuevo punto de agua en la pista polideportiva de la zona sur del edificio, y si finalmente pueden renovar la tierra para la zona de huerto. Por todo ello, rogamos que se atiendan estas demandas de padres alumnos de este colegio y se actúe para dar soluciones a sus problemas, al igual que he comentado anteriormente en aquello que compente a este ayuntamiento, al igual que ayudarlos para conseguir las necesidades de espacio de cara a futuro ante la correspondiente delegación de la Junta de Andalucía. Gracias. Muchas gracias. Señora Galán. Gracias. Pues le digo lo mismo, señor Lara. Somos conocedores de todos y cada uno de los problemas que usted nos menciona. El que más nos preocupa, indudablemente, es el del muro. Inmediatamente que tuvimos conocimiento por parte del centro de este derrumbe y movimiento del muro, trasladamos al técnico correspondiente en edificaciones, al señor Paco Madrid, este tema por si era competencia nuestra para comenzar a actuar inmediatamente. Él hizo un informe en el cual nos dice que es competencia de la Junta de Andalucía y le pedimos al centro que trasladara a la Junta ese informe del técnico. Igualmente, que nosotros le trasladamos que existía un muro que contenía peligrosidad y que, por lo tanto, creíamos que debían de, por lo menos, personarse y ver la situación en la que estaba. Que yo tenga conocimiento, hasta ahora no han visitado ese muro. Lo que sí, nosotros y a instancias del técnico, se les puso unas vallas para evitar, aunque no lo evita, indudablemente, que los niños pasaran a esa zona tan cercana al muro. Pero, indudablemente, eso requiere de una actuación por parte de la Junta de Andalucía para solucionar un problema que, además, consideramos que es grave. En cuanto al resto de… Pues, mire, el tema del pliego de la empresa limpiadora, el representante que tenemos en el consejo escolar por parte del ayuntamiento, que se entrevistó conmigo, fue el primero que me trasladó esa duda. Yo, la verdad, es que pensaba que le correspondía a la empresa, pero, ante la duda, lo que hicimos es preguntarle a la técnica quién era el que tenía que suministrar el papel higiénico a los colegios. Y la técnica fue tajante en su respuesta que debe de ser la empresa adjudicataria. Y así se lo hemos hecho… Se lo hemos trasladado para que sepa que somos conocedores de que han estado infringiendo durante bastante tiempo este tema. En cuanto a la fuente del agua, sabemos que falta… Como son… El agua sale cuando le aprietas al pedal, ¿no? Bueno, pues, nos falta ese pedal. Mira por dónde. En los servicios operativos el que se tenía era manual y estamos esperando a que llegue… Ya se ha pedido el material, pero, bueno, se está a la espera de que llegue ese material. Y, en cuanto a la tierra del huerto, ya la tenemos. Lo único que el huerto entraña una dificultad. Y es que está en alto, que tenemos que llevar un camión pluma para poder llevar la tierra hasta allí arriba. Y, bueno, todo eso ha necesitado ponernos de acuerdo con Parque y Jardines, con Joaquín Villazón, para que nos den la tierra. Y, después, una vez que nos dan ya la tierra, poner a los servicios operativos para que suba la tierra hasta arriba. Pues, bueno, ya hemos llegado a esa parte, ¿no? Ya hemos llegado al acuerdo y se va a realizar en breves días. Y, luego, pues, por supuesto que atendemos las demandas, igual que cualquier otro colegio del municipio. Muchas gracias, señora Galán. Punto número 23. Preguntas y ruego del Grupo Municipal. Vecino por Benalmádena, sobre necesidades de actuaciones en calles, ciudades de Ceuta y alrededores. Reunido con vecinos de calles, ciudades de Ceuta, me trasladaron las distintas necesidades de la zona y sus alrededores reclamadas en varias ocasiones a este ayuntamiento. Incluso con firmas y por registro de entrada, en octubre del año 2012, cómo deborzar al menos dos veces al año las zonas verdes colindantes. De reciente actuación, tras meses sin hacerse, limpieza de vertidos, basura y heces de animales, control de ratas, cucarachas e insectos, regularidad en limpieza de la zona. En la esquina, calles e islas ecológicas, falta de acelerado y alumbrado entre la esquina calle Ceuta y con maestro Trujillo, hasta calle Batanero, cuya ausencia produce evidentes problemas graves de visibilidad, tanto para vehículos como para peatones que no tienen acelerado para poder andar. Un tramo de acelerado que fue recogido por este Gobierno en las obras y mejoras a realizar en los planes de empleo anunciados el pasado noviembre del ejercicio 2016. Por todo ello, preguntamos si existe peligro de adjudicación para el mantenimiento y conservación de dichas zonas verdes, pliego, el talud entre calles Ciudades Ceuta y recintos de Mavesa y entre calles Agua Marina y calle Maestro Trujillo, si pueden incrementar los periodos de limpieza de las calles Ciudades Ceuta y Maestro Trujillo, si pueden incrementar el periodo de limpieza de la isla ecológica de la zona y si piensan ejecutar el acelerado y alumbrado ya valorado por este Gobierno entre calles Ciudades Ceuta y calle Batanero. Y si es así, ¿qué plazo se estima para el inicio de dicha ejecución? También rogamos que todas las actuaciones que se estén realizando se vayan a realizar al respecto, se nos mantengan informados, por favor, para su vez, trasladar a los vecinos de las zonas que nos han requerido que esta pregunta sea presentada por este pleno. Gracias. Muchas gracias. Lo relativo a las preguntas del señor Salvador Rodríguez y Alicia Ladaga se las responderán por escrito, porque están ausentes. Lo va a responder el señor Villazón y luego la señora Olmedo. ¿No? ¿Tengo entendido? Sí. Yo. Bueno, yo voy a responder respecto a lo de maestro Trujillo, porque era parte de directora. ¿Entendido? Sí. Buenos días. El tema de maestro Trujillo, que nosotros aprobamos aquí un proyecto, además fue en 2016, que era el primero que se quería lanzar para el plan de empleo de Embellece Benalmádena. Ese proyecto está realizado ya, pero bueno, como se ha explicado en varias ocasiones, los proyectos del plan de empleo al final hubo que hacer una reformulación para poder utilizarlo dentro del superávit y que los proyectos fueran uno por uno y no una ejecución de proyectos. Entonces, ese proyecto queremos meterlo en este que sigue ahora. Ahora vamos a enlazar otro plan de empleo en Bellece Benalmádena con el superávit que se aprobó en abril y el proyecto de maestro Trujillo, que además para este equipo de gobierno, para todos los partidos creo en concreto, es algo muy necesario, porque hay muchos niños que van de abajo del arroyo al cerro del viento por ese tramo a unas horas que es todavía oscuro, no hay acerado, no hay luminaria. O sea, que es algo que es necesario para el municipio y una parte muy transitada y esperamos poder ejecutarlo con este siguiente plan de empleo. Este siguiente plan de empleo, que empezaría ahora en diciembre, más o menos, no puedo decir fecha de ejecución, porque no se puede decir cuando además son obras por administración que vamos haciendo, según se va empezando y terminando otra, pero esperamos que antes de febrero o marzo esté ya por lo menos iniciado el acerado de maestro Trujillo. Gracias. Muchas gracias. Señor Villazón. Referente a los taludes, los dos taludes a los que se refieren están metidos en el nuevo pliego y creo que ya se han hecho los dos. Hay una duda de Aguamarina y maestro Trujillo, porque hay una zona ahí que era de Miramar, que en su día creo que se llegó a un acuerdo, pero que ahora me parece ser que no puede ser, y hay una zona que es de Miramar, creo. No tengo claro todavía cómo quedó ese acuerdo, porque estaba pendiente de unos flecos, porque era una cesión que hacía Miramar, ese trozo con otro que había donde la zona de… donde se iba a hacer el parque de bomberos, en esa ahí era un cambio de zonas. Y referente a la limpieza de la isla, va a ver, la limpieza de la isla se puede limpiar las veces que está incluido en el pliego, no puedes modificar el pliego, lo que sí se puede es, si en algún momento está muy sucia la isla, hacer una limpieza especial, pero por norma no puedes pasar, porque habría que pasarlas todas, y sería una modificación de pliego que implicaría una subida en el pago del pliego. Muchas gracias. Punto número 24. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular sobre poda de árboles en Calla Alhambra, en Arroyo de la Mía. Sí, buenos días de nuevo. Muchas gracias, señor alcalde. Esta pregunta es una reclamación vecinal que han hecho en numerosas ocasiones, incluso han hecho escrito, por los árboles que están sitos en esta calle, que necesitan, digamos, un poco de atención por dos motivos. Uno, por el tema de las ramas, que suelen, digamos, introducirse en los balcones de las viviendas que hay allí en los aledaños. Y otra es porque esa especie de árbol que está allí plantado tiene unos pinchos en la zona inferior y que ya ha generado algunos casos, bueno, pues, de algunos incidentes con algunos niños, sobre todo, porque es una zona de paso al colegio La Leala. Por lo tanto, instamos a que se tenga en cuenta un refuerzo de ese mantenimiento de esos árboles y, sobre todo, teniendo en cuenta la peligrosidad de esos pinchos. Muchas gracias. Señor Villazón. El informe que tengo de la técnica, sí, se pasaron por allí, que estaban bien, que están incluidos en el plan de poda y que la poda se realizará en la primera quincena de febrero, que es lo que con el pliego. Ahora, lo que sí planteamos es que si un problema de pinchos que tienen los árboles, yo, hombre, yo lo que pediría, yo daré que se pase por ahí el técnico, pero creo que la idea sería sustituir esos árboles por el otro, porque sí va a ser peligroso, porque si es en la base, por mucho que se puede, es complicado controlar lo de los pinchos. Entonces, ahora pasaremos por allí o que los mismos vecinos hagan un escrito con firmas, porque ya sabes que el tema de los cambios de quitar un poda a los árboles para poner los otros es un tema complicado hoy en día. Si hay una solicitud de firmas de que cambiemos los árboles, yo creo que sí se podría hacer en base al peligro que tienen esos árboles. Muchas gracias. Punto número 25, pregunta del Grupo Municipal, Partido Popular, sobre el porcentaje de gastos de ejecución presupuestaria que existe para cada delegación. Gracias. Bueno, no hace falta que nos… A la delegación de Hacienda, no hace falta que nos la diga aquí, pero si pudiera facilitarnos el estado de ejecución del presupuesto del ejercicio, cuando usted pueda. Muchas gracias. Sí, vamos. Ahora, en cuanto termine, te facilito un resumen, pero vamos, que esto no hacía falta que lo trajerais como pregunta de pleno. Esto directamente, si lo hubierais solicitado, sabéis que se os facilita, que no se ha negado en ningún momento la información. ¿Vale? Muchas gracias, señora Arroyo. Punto número 26, pregunta del Grupo Municipal, Partido Popular, sobre demora de los administrados para poder ver su expediente. Sí, buenos días de nuevo o buenas tardes ya. Esta pregunta viene solicitada por alguna de las personas que han llegado y que son técnicos externos o administradores de determinadas fincas y que nos dicen que comuniquemos el retraso que se está produciendo y llegando a meses para dar citas solicitadas por ellos para ver el expediente, una vez que son expedientes urbanísticos, hablando de expedientes urbanísticos, con el perjuicio que en muchos casos se está produciendo por la tan larga espera. Y la pregunta es cuál es la causa de dicha demora y se va a solucionar, qué soluciones se van a tomar al respecto. Muchas gracias, señor Mayer. Voy a responder yo. Además, le voy a responder, como usted dice, siempre haciendo historia para que sea más fácil de entender. Verá, digamos que la política de personal de este ayuntamiento nunca ha sido acorde a las necesidades que necesitaba el propio ayuntamiento. De hecho, y así lo reconocen los sindicatos, se ha abusado de determinadas figuras en la contratación. La contratación laboral por acumulación de tareas, la contratación de programas de carácter temporal y todo ello era por no sacar una oposición en propiedad y a lo mejor la gente que se presentaba a esa oposición y se llevaba a la plaza poner a lo mejor la gente que en su día entró para trabajar como acumulación de tareas o para trabajar como un programa de carácter temporal. Y eso que se fue alargando y postergando en el tiempo no dejaba de ser una situación anómala hasta que llega la moción de censura del año 2009, llega la del año 2012, nadie prevé que este ayuntamiento necesite una estructura a nivel de personal y en el año 2014 aparece la modificación de esa famosa ley de la racionalización de la administración local y, digamos, que pone unos límites a la contratación y una tasa de reposición de efectivo, la cual no se puede superar. Esos límites a la contratación suponían que los programas de carácter temporal ya no se podían renovar, con lo cual personas que estaban en este ayuntamiento, que habían encadenado varios programas de carácter temporal, sin haber sacado esa plaza a oposición, llega un momento en el cual no se podían volver a renovar y las acumulaciones de tareas se tasaban muy taxativamente, de forma que no se abusara de determinadas figuras laborales en la contratación. ¿Eso qué hizo? Pues que conforme iban venciendo contratos de personas que íbamos contratando para la acumulación de tareas, pues no se podían renovar. Y ese ha sido uno de los problemas que hemos tenido en esta legislatura con el personal. Todo eso sumado a que, comparando con ayuntamientos de la zona –y eso lo pueden comprobar ustedes–, pues tanto el ayuntamiento de Fongirola, para una población similar a la que tiene Benalmádena, pues tiene casi 1.100 funcionarios en plantilla y laborales. El ayuntamiento de Terremolinos, para una población similar a la que tiene Benalmádena, pues también unos mil y poco entre funcionarios y laborales. Y el ayuntamiento de Benalmádena tiene un total de 700 y poco trabajadores municipales, ¿no?, para una población similar a la de Fongirola y Terremolinos. Eso, digamos que hemos estado haciendo, para que lo entiendan, pues encaje de bolillos para tratar de sacar el trabajo adelante. Ahora, se ha dado la circunstancia de que este cambio tecnológico, que le expliqué a principio de pleno, supone, pues, hacer una planificación de todo el trabajo que hay en las distintas delegaciones, de hacer un listado de protocolos, o sea, un protocolo de procedimientos administrativos, hacer una parametrización de todos los procedimientos administrativos en la nueva plataforma digital. Y todo eso requiere mucho tiempo. Le unes el poco personal que tiene y que no has podido renovar el personal que necesitaba y te encuentras en situaciones como esta. Yo soy consciente de que en Benalmádena, en determinadas delegaciones, tenemos el trabajo atrasado porque existe una sobrecarga de trabajo brutal. También soy consciente de que no somos el único ayuntamiento, como habréis leído en prensa, en el ayuntamiento de Mala, que están tratando casi un año y medio en dar una licencia o en acceder a un expediente. Aquí llevamos un atraso de cuatro, cinco meses, seis meses, para gente que quiere venir a ver expedientes que están guardados en el registro, ¿no?, en el archivo municipal, efectivamente. Es que no tenemos gente para ir al archivo municipal todos los días a traer los expedientes que nos reclaman. Y lo único que puedo hacer es pedir paciencia, pedir comprensión. Yo sé que los técnicos necesitan muchas veces acceder a expedientes antiguos dentro del archivo municipal para poder presentar licencias de obras, adecuaciones, aperturas, nuevas ocupaciones. Pero la situación es la que tenemos. Y en tanto en cuanto no se vaya avanzando con la Administración electrónica y se vayan digitalizando todo lo que es el archivo municipal, pues vamos a tener este problema. Entonces, una de dos. O a través de los nuevos presupuestos generales del Estado se flexibiliza la contratación en los ayuntamientos, los cuales nosotros estamos padeciendo el no poder contratar gente o tenemos que esperar que poquito a poco vayamos sacando el trabajo. De verdad que es un problema que me preocupa y me preocupa en todos los aspectos de la Administración. Pero es lo que no hemos encontrado y lo que estamos tratando de solucionar. Entonces, si alguien tiene una solución mejor –y no me vale eso de que vamos a contratar gente, porque es lo que queremos, contratar más gente–. Si alguien tiene una solución aparte de eso, que la proponga. ¿Vale? Muchísimas gracias. Punto número 27. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre vencimiento de los contratos de servicios de recogida de animales. Este me parece que será de Alicia. La concejala Alicia Ladaga, que se encuentra ausente. Me la contestará por escrito, no hay problema. De acuerdo. Punto número 28. Preguntas del Grupo Municipal Partido Popular sobre las especialidades que se iban a incorporar en el char de Benalmadena. Lo mismo, la concejala no… Bueno, pregunte. Adelante. A ver si la puedo… Porque la contestación… Vamos, la pregunta va para usted. Yo sé que ya me lo va a dar todo muy detallado. Eso no me cabe ninguna duda. La pregunta es la siguiente. A partir del mes de junio, julio, que fue cuando se trajo por última vez aquí la moción para solicitar y se aprobó por eliminar una serie de reivindicaciones del char de Benalmadena, pues hubo, al poco tiempo, parece que tuvo resultados con la cuestión de la creación de la plataforma, las emociones que se presentaron varias veces en el Pleno. Y, bueno, efectivamente, tuvo su eco que a los pocos días, a las pocas semanas, pues hubo una respuesta por parte de la viceconsejera, por parte del gerente del hospital clínico de aquí de Marbella. Y en ese momento, pues eso fue en el mes de julio, se trasladó dos cosas. Se trasladó primeramente que se iba a realizar, pues una…, se van a implantar o implementar las especialidades a partir del último trimestre del año y que también se iba a realizar, pues el proyecto que iba a dar lugar después a todo lo que es la obra, que había que hacer la reforma grande del hospital, en donde se solicitaba todo el tema de hospitalización, consultas nuevas. La idea…, o sea, lo que yo le pregunto a usted es que al día de hoy, estamos ya a final de noviembre, es decir, ya hemos atravesado dos meses del último trimestre del año. Tengo constancia, porque así me lo han dicho, de que lo único que se ha realizado nuevo es una consulta de dermatología que se está realizando una vez por semana de un médico dermatólogo que viene de Marbella. Aquí se realiza 15 o 20 pacientes, lo que puede beber ese día y realmente es la única especialidad que tenemos ahora mismo, vamos a decir, implementada a nivel de consulta, no a nivel de cirugía ni a nivel de… Por otro lado, también tengo conocimiento de que se ha hecho un estudio del proyecto, el proyecto está presentado, parece ser que, según me comentan, para el mes de abril o mayo puede estar ya adjudicado y la obra podía estar lista para final del año que viene. Luego, esto le quiero decir, ¿usted considera y está usted satisfecho de que eso, que efectivamente ha sido por lo menos un adelanto, es lo que realmente después de diez años vamos a tener que esperar casi un año y medio más para poder tener todo lo que se solicita? ¿No se podría haber hecho un poquito más rápido? Es decir, hemos terminado la legislatura y lo único que podemos decir es que al día de hoy se ha implementado una especialidad de las tres que hay que hacer, que las otras no sabemos si se van a poner o no, porque también están dependiendo de las obras y que las cosas yendo muy bien, muy bien, si no hay demora, hasta final del año 2019 no vamos a tener el hospital en condiciones. Simplemente era… Yo lo que me voy a contestar a ella ya se lo he contestado y ya tengo la noticia. Pero es… ¿Qué me parece a usted? Parece mentira, señor Moya, que usted se pregunte si me parece bien o mal. ¿Usted cuánto tiempo lleva de concejal que ha sido alcalde y cuánto tiempo lleva trabajando en la Administración pública? Usted en el año… Toda la vida, te lo ha dicho. Lleva de concejal del año 95 y ahí mismo va a hacer usted 24 años de concejal. ¿Usted sabe cómo funciona la Administración? De hecho, usted se ha hecho una foto en el año 2010 para el kilómetro 222 para hacer las obras. ¿Le parece a usted normal que después de ocho años las obras no se hayan ejecutado o estén al ritmo que está? ¿Verdad? Pues todos pensamos lo mismo. La Administración no es lo suficientemente eficiente o ágil para dar respuesta a los ciudadanos. En eso estamos todos de acuerdo. Pero a partir de ahí se le dan respuesta y soluciones. Estamos hablando de una inversión de seis millones de euros, cuatro millones de euros para lo que es toda la ampliación de plantillas para llevar a cabo todas esas especialidades. Hablamos de que fue en el mes de junio, me parece que fue, cuando la viceconsejera estuvo visitando el hospital. Y dijo que su compromiso era de que a partir de octubre se empezaran las consultas de dermatología, de que a partir de enero o febrero se trajese maquinaria para empezar… Creo que fue oftalmología o no estoy seguro si iban a hacer consultas externas. Hay un calendario de eso y creo que se explicó. Y digo, no estoy seguro porque le estoy respondiendo sin haberme preparado la respuesta. Verá. Y luego el resto de especialidades, lo que es la hospitalización ambulatoria, etcétera, etcétera, se iba a ir incorporando conforme se fuera ampliando el hospital. ¿Vale? Las consultas de derma ya han comenzado lo que es la redacción del proyecto, porque usted sabe que antes de hacer una ampliación hay que redactar un proyecto técnico. Y luego con ese proyecto técnico se va y se licita a la obra. La licitación de la redacción del proyecto ya ha comenzado. De hecho, ha salido a concurso por 135.000 euros. Con lo cual, si está aquí la viceconsejera en junio, si en octubre se empieza a implementar alguna de las especialidades, si en noviembre sale ya la licitación, entiendo que para abril pueda estar adjudicada la redacción del proyecto, entiendo que para final de verano de 2019 esté el proyecto ya licitado y que se empiece a construir a final de 2019, pues posiblemente para 2020 todo esté incorporado en dos años. Pues, hombre, a mí y a cualquier ciudadano le puede parecer mucho tiempo. Mucho menos de lo que tarda el kilómetro 222, que es desde el año 2010 hasta el año 2018. Entonces, ¿estamos de acuerdo en que hay que agilizar los mecanismos? ¿Estamos de acuerdo en que hay que dar garantías, pero a la vez eficiencia, para dar respuesta a las reivindicaciones de los ciudadanos? Pero eso no depende de la parte política. Las leyes las hemos creado para que todo sea más transparente, para que haya más garantías, para que haya más concurrencia. A la vez que hemos creado ese tipo de leyes le hemos cortado a la Administración y en la posibilidad de meter más personal para agilizar todos esos procedimientos, pues al final tenemos lo que nosotros mismos nos hemos impuesto. Y cuando digo nosotros mismos me refiero a toda la clase política de este país. Lo que tenemos son las leyes que tenemos y así trabajamos. ¿Qué podría ser mejor? Pues ojalá, ojalá, ojalá pueda ser mucho más fácil. También aquí apelo a la responsabilidad de los partidos políticos en los parlamentos para no bloquear cuando se va a sacar un presupuesto o para no bloquear cuando va a salir algo que es bueno para la ciudadanía. Y muchas veces nos bloqueamos por meros intereses partidistas. Entonces también aquí, ahora veis ayer en Cataluña que después de todo el problema que han tenido con el proceso y tal, pues alguien como que banalizaba el que los trabajadores fueran a la puerta del Parlamento catalán a pedir mejoras salariales. No, es que esto no es lo importante. Lo importante son otras cosas. Pues muchas veces en los parlamentos se pierde la perspectiva de lo importante. Y alargamos la aprobación de presupuestos pensando en los intereses partidistas, en sacar un cachito de aquí, un cachito de allí. Y mientras tanto no se están dando respuestas pues ni para poder ampliar plantillas, ni para poder acometer infraestructuras, ni para poder en definitiva dar los servicios que la ciudadanía necesita. Entonces, creo, si me preguntan si yo creo que la Junta ha cumplido con Benalmádena, yo le digo que creo que ha cumplido porque vinieron en junio y ya se está trabajando para hacer esa ampliación. Si le preguntan por qué después de diez años, pues le diré que sí, que es verdad que ha tardado demasiado tiempo. No olvido de que por medio ha habido una crisis económica y que ha afectado no solo al hospital, sino que ha afectado también al kilómetro 22 y que ha afectado a muchas de las obras e infraestructuras que ha habido en todo el país. Pero creo que la Junta ha cumplido con Benalmádena. ¿Vale? Muchísimas gracias. Punto número 29. Pregunta del Grupo Municipal Partido Popular sobre las visitas a las ferias de turismo. Buenos días. Muchas gracias, señor alcalde. Hemos sabido por prensa que han viajado ustedes a una de las ferias de turismo más importantes del mundo, como es la World Travel Market. Y desde el Partido Popular nos gustaría hacerle las siguientes preguntas. Primera, ¿nos podría explicar el contenido y desarrollo de su visita a la feria de turismo? Segundo, ¿cuántos días han estado en la feria? Tercero, ¿cuántas personas han asistido a la feria y podría darnos sus nombres? Cuarto, ¿cuál ha sido el costo total del viaje, incluido alojamiento? Muchas gracias. Muchas gracias, señora Cortés. Sí, buenos días a todos. Básicamente, hacemos lo mismo cada año en las ferias. Además de la representación institucional, es fundamental que el nombre de Benalmádena esté presente en este tipo de foros, las entrevistas y demás. Intentamos hacer contactos que puedan ser interesantes para Benalmádena, así como mantener encuentros con los distintos operadores turísticos, más que nada para afianzar nuestra posición y para intercambiar datos. De todas formas, para no extenderme, solo voy a resaltar el encuentro más relevante que tuvimos en la feria de Londres. Hemos cerrado una campaña de marketing y publicidad con Yet2Holidays para todas las plataformas 2.0, redes sociales, mailings, web propias, asociadas, etc. La campaña define a Benalmádena como un destino abierto todo el año, como un destino de vacaciones también en invierno, que es lo que me pide la Mesa del Turismo. El objetivo no es otro que posicionar nuestro municipio para aumentar las reservas en este periodo de tiempo. La ejecución de este contrato va a ser inminente, entre otras cosas porque, según esta empresa, nos comentaba que la tendencia de los turistas británicos es la reserva del último momento, en los últimos días. Así que hemos querido aprovechar esta tendencia y la queremos poner en marcha de manera inmediata. Con respecto a los días que hemos estado en la feria, la feria empezaba el lunes 5 de noviembre, así que volamos a Londres el domingo y el martes ya estábamos de vuelta. ¿Cuántas personas asistimos? Fuimos cinco, cinco personas, representantes del ayuntamiento, del puerto deportivo y del centro náutico. Los nombres, Víctor Navas, Álvaro Payo, Juan Carlos Cabrera, Valor Jiménez y Encarnación Cortés. Respecto al coste total, cuatro mil cuatrocientos ochenta y cuatro, con ochenta y nueve euros. Muchas gracias, señora Cortés. Bueno, ya sabe que en esto siempre si se va, ¿por qué se va? Y si no se va, ¿por qué no se va? Esto es la feria de turismo. Yo creo que un municipio que basa el 97 por ciento de su PIB en el turismo, pues tiene que estar presente en cualquier evento a nivel mundial que signifique la promoción del municipio. Y muchas veces no es solo para promocionar al municipio, sino para apoyar también a los empresarios que tienen intereses en Benalmádena y que ellos requieren que la parte política les apoye cuando tienen alguna cita con algún turoperador, además de las distintas campañas promocionales que realiza tanto Turismo Andaluz como el Patronato de Turismo de la Costa del Sol. Y eso es lo que hacemos, apoyar todo ese tipo de campañas, porque a nosotros, a Benalmádena, no va la vida en el turismo. Punto número 30. Ruego del Grupo Municipal Partido Popular referente a darle solución al dragado de la bocana del puerto deportivo. Muchas gracias de nuevo. Señor alcalde, voy a recordarle otro incumplimiento suyo relacionado con lo que usted prometió en su programa electoral en las pasadas elecciones municipales de mayo del 2015. Y no lo ha cumplido. Decía textualmente que realizarían el dragado del puerto para recuperar su calado para que el puerto pudiera albergar todo tipo de embarcaciones. Pues bien, estamos a seis meses de terminar la legislatura, es decir, han pasado tres años y medio y desde el Partido Popular estamos bastante preocupados por cómo están llevando ustedes al asunto del dragado del puerto. En octubre del 2017, hace más de un año, se adjudicó la redacción del proyecto y la dirección de obra del dragado. En el pleno del mes de junio nos dijeron ustedes que las obras empezarían después del verano, después que sería para el mes de octubre. Estamos a finales de noviembre y seguimos esperando. Y lo peor es que creo que ni ustedes mismos saben cuándo va a empezar. Aún ni se ha iniciado la licitación de la obra ni han obtenido la autorización por parte de costas para poder realizar el vertido en la playa de Mala Pesquera. Pronto llegará la primavera y entonces tampoco es conveniente delgar por la inminencia de la temporada alta. Y por otra parte, imagino que estará usted informado que hay veleros que ya no pueden salir ni tampoco entrar al puerto, a no ser que sean remolcados, ya que el calado es insuficiente para embarcaciones que podrían perfectamente entrar en cualquier otro puerto deportivo de la zona. Y además, ¿qué sentido tiene que sigan ustedes viajando y asistiendo a ferias náuticas y de turismo como Southampton en septiembre, la World Travel Market hace unos días, Dusseldorf, Estocolmo, Moscú, París, promocionando nuestro puerto? Imaginan ustedes la sorpresa y alegría que le producimos a un posible visitante que ignore que el calado que tenemos es de solo unos dos metros y no pueda entrar en la marina más bella del mundo porque no hay suficiente calado en la Bocana y si tenga que ir a otro puerto. No le voy a preguntar por los gastos ocasionados de todos estos viajes, por lo menos no en este pleno. Además, estoy convencido de que todos los aquí presentes estaríamos de acuerdo en esos gastos, ya que la promoción es fundamental para nuestra industria turística, pero primero debemos de solucionar los problemas que tenemos aquí y después salir a promocionar. Es por lo que le hago el siguiente ruego. Le den solución al dragado de la Bocana del puerto, ya que no solamente estamos dejando de ingresar, sino que estamos dañando la imagen de Benalmádena y ustedes son los culpables por su inoperancia. Y, señor alcalde, sé que usted es libre de aceptarme o no el ruego, pero, por favor, no me diga que es debido a su acuerdo programático con el resto de los grupos que le acompañan. Muchas gracias. SEÑORA PRESIDENTA. Muchas gracias, señor Fernández. Señora Cortés. SEÑORA CORTES. Ha ampliado usted bastante el ruego que había presentado por escrito. Comienza usted su exposición de motivos hablando de incumplimientos del programa electoral, en este caso aludiendo al que presentó el señor alcalde. Aunque no compartíamos el mismo programa porque nos presentábamos por siglas distintas, me veo la obligación de decirle que hablan de incumplimientos aquellos que prometieron, por ejemplo, la ampliación del puerto, precisamente quienes por inacción perdieron esa posibilidad. Los que prometieron el nuevo Tívoli, la creación del mercado de abasto en el centro de arroyo de la miel, bonificaciones fiscales para las empresas que se establezcan en el municipio, la consolidación de la feria outlet, reactivación de la actividad económica en Benalmádena-Costa, etcétera, etcétera. Ante todo, hay que ser honestos. Todos los partidos nos dejamos proyectos en el camino, pero haciendo un símil con el derecho contractual, lo que no se puede es exigir el cumplimiento de un contrato a la otra parte cuando uno mismo ha incumplido previamente la suya. Dicho esto, paso a hablaros del dragado. Han pasado tres años y medio y desde el Partido Popular estamos muy preocupados por cómo han llevado ustedes el asunto del dragado del puerto. Poco tiempo, y digo poco tiempo, llevan preocupados, teniendo en cuenta que el calado del canal de la Bocana por el que se puede transitar en la actualidad es el mismo que cuando estaban ustedes. Las mismas embarcaciones que hoy no pueden entrar al puerto son las mismas que no entraban cuando estaban ustedes. Teniendo en cuenta que eran conocedores ya en 2012 que existía una denuncia en el juzgado que cuestionaba el último dragado del puerto, no solo por el procedimiento llevado a cabo, sino precisamente por el volumen y el nivel de arena extraído de la Bocana. Teniendo en cuenta que a nuestra llegada al puerto nos encontramos tesorería cercana a los números rojos, las últimas cuentas anuales sin registrar, lo cual nos ha supuesto una sanción de más de 9.000 euros, un expediente abierto por Hacienda por el que hemos tenido que desembolsar cerca de 500.000 euros, una política de eventos de baja calidad en su mayoría e inapropiados para una marina, así como un nivel de ocupación de embarcaciones en caída libre. Así dejaron ustedes el puerto deportivo, pero se preocupan en 2018 por el dragado del puerto que estamos preparando nosotros. Acaba de cumplirse un año desde que adjudicamos la redacción del proyecto y la dirección de la obra. Le puedo decir que ejecutar un dragado no es tarea fácil. Primero, porque requiere numerosos permisos que dependen de otras Administraciones. Segundo, por el importe a desembolsar cerca de 500.000 euros y hay que tenerlos. Y, por último, porque queremos ejecutarlos de la mano de costas, lo cual supone las mayores garantías. Les preocupa que estemos dejando de ingresar porque existen veleros que no pueden entrar y salir de nuestro puerto y ello daña la imagen de Meral Madena. Y hablan de inoperancia, pues yo les voy a hablar de su ignorancia. Ninguna de las embarcaciones que tenemos en el puerto tiene problemas para salir. El puerto no ha remolcado jamás a ningún barco por problemas de calado. Se han remolcado algunos barcos que, de manera imprudente y vulnerando la normativa marítima, han atravesado la zona acotada con el balizamiento. Y eso es distinto. Este verano no han entrado más veleros, según que es Lora, sencillamente porque no teníamos atraques libres. El número de veleros que no han entrado por seguridad debido al calado ha sido ínfimo, como también lo son los ingresos dejados de percibir por este motivo. Y le pongo un ejemplo. Si un velero de 12 metros de es Lora quiere pasar unos días en nuestro puerto, pagaría redondeando 26 euros por día. Eso en plena temporada, temporada alta. 14 euros en temporada baja. Para una instancia media no podría quedarse simplemente porque estamos completos. Tenga el calado que tenga. Le voy a hablar de cifras. Cifras que ha obtenido el equipo del puerto tras la creación e implantación del plan estratégico que nos marcamos como objetivo. Solo para embarcaciones con puerto base en Benalmádena, quiere decir, para una estancia de más de un año, en 2016 entraron 69 embarcaciones nuevas. 2017, 89, lo que supone contratos nuevos de más de un año. En cuanto a las embarcaciones en tránsito, hemos recibido en 2016, 1.060 y en 2017, 1.172. En lo que llevamos de 2018 y pendiente de cerrar el año, las cifras son cercanas al 2017. Y esto es el resultado de esa política y de esa asistencia a las ferias náuticas y demás ferias turísticas. Ya para concluir, y respondiéndole a su ruego, confirmarle que desde el pasado lunes contamos con la autorización de costas, lo que indica que probablemente el dragado del puerto no sea una promesa incumplida por el señor alcalde. Por lo tanto, el calificativo de inoperancia se lo cedo para describir vuestra gestión al frente del puerto deportivo, al que además le añadiría el de irresponsabilidad. Y responsabilidad por haber consentido.